Con muchísimas diferencias a lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, aquí en la ciudad de Buenos Aires, desde hoy también se reabren algunos rubros comerciales. Ropa no, en negocios de inventaria ya se dijo que no, si querés comprar algo tendrá que ser en forma online. Vamos a ver nuestros móviles, ahí están en pantalla, estamos en una librería y en una juguetería, pero vamos a hacer una recorrida más amplia de los comercios que están habilitados en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos con vos, Fabi, en una juguetería. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Alejandro, gracias. Y como sabemos, la salud sigue siendo prioridad durante esta pandemia. Pero como subimos, ser respetuosos. El gobierno de la ciudad decidió reabrir algunos locales comerciales. Por ejemplo, librería, juguetería, florería, bicicleta, artículos de decoración. Peluquería, no. No me preguntes por peluquería, porque algo que pedimos todos a gritos mujeres y hombres que se reabren las peluquerías. Esto todavía no va a suceder. Pero de todas maneras, tenemos que ser respetuosos con estas posibilidades comerciales que se nos dan. Porque ya lo dijeron las autoridades en general. Si no se respetan las reglas, se vuelve para atrás inmediatamente. ¿Y qué reglas son las que tenemos que respetar? No son muchas. Por ejemplo, los compradores, usar alcohol en gel, usar los barbijos, lo típico que estamos usando hasta el momento. Y los vendedores lo que tienen que respetar es que cada persona puede estar solo 15 metros cuadrados dentro del local. Tienen que ser muy cuidadosos y esto avisarlo en los locales. Pero en momentos vamos a tener la nota con Daniel, que es el dueño de la juguetería. Ustedes. Bueno, muy bien. Afortunadamente, a propósito de las peluquerías, se inventó el gel, no el alcohol en gel, el gel para el pelo. Bueno, vamos ahora a una librería. Más allá de la apertura, las dificultades, el negocio abierto, pero supongo que no será fácil tampoco que los clientes lleguen. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alejandro. Primero que nada, quiero decir algo que vos decías. Hoy hay muchísimo tráfico, poca gente caminando por las calles. Estamos nosotros, tanto Capital como el Conurbano, en la fase 3 aún. Así que paulatinamente se están abriendo los comercios. Uno de ellos es una librería. Vamos a entrar. Primero, quiero mostrarles, lo primero que pusieron en el piso fue la distancia entre las personas que vienen a este negocio. Fue la primera medida del protocolo de apertura. Segundo, en la puerta tienen los carteles de cuántas personas pueden entrar, en qué condiciones. Esto es para ingresar a la librería a la que nosotros estamos ingresando. Aquí van a encontrar un mundo de fantasía para los niños. Apagar un poco el televisor y sentarse con un buen libro, sentarse con una cartulina, hacer dibujos. Entonces, miren, acá hay unos libros realmente que son muy interesantes para los chicos, también para los padres. ¿Por qué no tener la posibilidad de volver a ser niños? Tenemos la Bella y la Bestia. Tenemos muchísimas cosas. Pero que José, que en instantes va a estar hablando con nosotros, aquí lo tenemos. Él nos va a contar cómo fue y cómo es este protocolo de apertura. José, bueno, ¿cuáles fueron las primeras condiciones para abrir? Bueno, mirá, esto se hizo en dos pasos. El primer paso fue el 13 de abril, que fue el lunes, en donde pudimos empezar a vender, no abrir, sino empezar a vender, con persiana baja a través de WhatsApp, a través de página y con delivery. Esta es la segunda etapa, en donde a partir de hoy, a las 11 de la mañana, se pudo abrir las cortinas para que entre público. Por supuesto, con una protocolización importante, medidas de seguridad, higiene. Acá en este local se hizo toda una sanitización, se hizo todo un certificado de ambientación. Y bueno... ¿La gente entra, entra con miedo? No, la gente no entra con miedo. El tema es que este es un autoservicio asistido. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de evitar que la gente esté tocando la mercadería. Estamos asignando un vendedor por persona. Por eso dejamos entrar solamente a cuatro personas para que cada una pueda ser atendida personalmente. De esa manera se evita que estén tocando la mercadería. ¿Qué pasa con los precios? Porque antes de la cuarentena había un precio, el precio se mantiene, hay ofertas, hay promociones. Mirá, ofertas y promociones en este momento no, y es el primer día que abrimos. Habrá que ver qué es lo que hacen las empresas. Los precios no están modificándose tanto, sino que normalmente las listas de precios están las mismas de antes de la cuarentena. Veremos de acá en adelante qué es lo que sucede. Nosotros tenemos todos los mismos precios y tenemos todos los mismos productos en las góndolas. Prácticamente, pensá que se ha vendido un 10% de los productos que se vendían antes cuando estaba abierto al público. Habrá que ver cómo es el mix de venta. Hasta ahora, ¿cómo fue la venta? ¿Va bien? ¿La gente pide alguna rebaja, algo? No, lo que estábamos hasta hoy era vender a través de forma virtual, con lo cual le mandábamos un link. Ellos pagaban a través de ese link y se le enviaba vía moto o personas la mercadería. Hoy empiezan a venir acá y ya empiezan, por supuesto, con tarjetas de crédito, de débito, efectivo, en fin, todos los medios de pago que están a disposición. Así que, ¿y qué horario van a hacer o algo están haciendo? Se puede abrir a partir de las 11 hasta las 21. Nosotros vamos a hacer de 11 a 19 horas, que es lo que más o menos creemos que podemos, con el personal que tenemos, y aparte después de esa hora ya no está caminando gente en la calle, esa es la realidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, la verdad, gracias por atendernos. Bueno, así como veíamos en la calle, estas líneas rojas que separan, que marcan la distancia entre persona y persona, también lo hacen para llegar hasta las cajas. Seguían ustedes en estudios. Bien, Julieta. Bien, bien, muy bien. Estaremos recorriendo y seguimos recorriendo los diferentes rubros habilitados. Y sé que cuando te diga que las bicicleterías están habilitadas, lo primero que uno se imagina en casa es la bicicleta que está haciendo cada familia, ¿no?, con la tarjeta de crédito y demás. Pero vamos a hablar de las otras bicicletas, de las de dos ruedas. Y justamente para habilitarlas a las bicicleterías, hacían necesario justamente este decreto del presidente. Bueno, ya están habilitadas. El negocio de barrio es cerca de tu casa. El bicicletero conocido está trabajando. Y nosotros tenemos que mantener la distancia social que se dice. Los ofrecemos alcohol en gel y que entren con tapabocas o barbijo, lo que tengan. Eso es lo más importante y los atendemos de a una personas. Los dejamos pasar de a uno a dos a los sumos y no hay más quien lo atienda, ¿no? Ahora estamos con personal reducido, así que, bueno, atendemos un poco más espaciado. ¿Tuvieron mucha demanda para...? Muchas consultas, muchas consultas, muchas consultas. La gente está ansiosa por querer empezar a moverse en bici. Y, bueno, estamos esperándolos acá. Así que hoy ya van a poder venir a ver y algunos incluso a probar la bici, a ver qué es lo que le queda bien. ¿Ateriormente podrían hacer alguna comercialización vía...? Todo lo que es taller. Nosotros tenemos taller acá a 50 metros. Y eso ya estaba habilitado hace 15, 20 días, más o menos. Como para lo que es transporte especial y gente, muchos... Empezamos, de verdad, con toda la gente que se dedica al delivery, los médicos. Acá tenemos varios hospitales y los enfermeros, toda esa gente estaba ansiosa de poder reparar su bici. Y, bueno, empezamos con ese público y después todos los que venían con el protocolo de la habilitación para poder circular. Entonces, la gente que podía circular, porque tenemos a la policía parada en la puerta, ¿eh? Así que están todo el tiempo pidiendo papeles y esto y a ver de dónde venís. O sea, no los dejan que se junten tampoco. Están muy atentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!